¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a La Revancha. Ustedes se han preguntado, ¿dónde puedo obtener información tal vez de la UPC? De un poco del bodyboard, del surf, del fútbol, del básquet, del tenis o de todos los deportes en general. Aquí en La Revancha solamente tú vas a encontrar todo este tipo de información suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Recuerden, ¡La Revancha!